La comisión mediadora me planteó que si el Ecuador asesaría, aceptaría un cese al fuego que signifique desmilitarizar una zona y retroceder a otras poblaciones. Dije no, dije no, que éramos nosotros los agresores. Y yo le dije, Condor Mirador es ecuatoriano, Tayos es ecuatoriano, Juangos es ecuatoriana, Pase Sur es ecuatoriana, Chihuahua es ecuatoriana, Teniente Ortiz. ¿Cuál de estos nombres, señor polonista, se trata de una ciudad o de un poblado o un destacamento peruano? Quiere decir, por lo tanto, que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana.